que en esta oportunidad se le inviste como autoridad, don José Luis Coque. Con esos aplausos los recibimos por favor. Gracias, don José Luis Coque. Esta vara, esta insignia que significa rectitud y la autoridad que usted va a ejercer en el año 2011. Así que, señor José Luis, felicitaciones y pedirle mucho a Dios, que Dios te ayude en el año 2011. Que vengan esos aplausos por favor, como muestra de apoyo. Gracias, don José Luis. Gracias, don José Luis. La llave del salón y la oficina de la auxiliatura. Muy bien, es el abrazo especial en esta oportunidad. Es un momento muy especial en donde se hace el cambio de puesto. Se entrega la insignia y seguramente es una satisfacción grande de poder dejar un puesto donde se ha servido. El mismo es que solo el alcalde dio su palabra, porque si tomaría cinco minutos cada uno, diez minutos, son diecinueve, estaríamos hablando más de dos horas. O tres horas para sentarnos aquí. Y por lo tanto, lo van a hacer nada más con cambio de insignias. Vamos a llamar a Maynor Manuel Don Arnulfo Morales. Por favor, pasar aquí para que se le sea entregado la insignia también como primer mayor en esta oportunidad. Muy bien, esos aplausos por favor. Y también hacemos el llamado a Bonifacio Salún, que es el segundo mayor, que estará también entregándole la insignia en esta oportunidad por el mayor Gerardo Cocón. ¡Aplausos para el segundo mayor, que ya recibió su insignia! Vamos a iniciar con los ministriles, que son del uno al dieciséis. Son dieciséis colaboradores que seguramente forman un equipo de trabajo muy importante en esta comunidad. Llamamos a Miqueas Cocón Salón, que también va a recibir su insignia en manos de Ricardo Suquén Salún. También se va preparando Oscar Pocel Miculash, que también recibe su insignia en manos de Víctor y Sol Chico. La insignia se lo llevan allá en su lugar los ministriles. También el llamado a David Marroquín, que también viene a recibir su insignia en manos de Oseas Salún Miculash. También el llamado a José Juan Baján Miculash, que viene a recibir su insignia en esta oportunidad por Víctor Salún Char. ¡Aplausos! También hacemos el llamado a Sergio Cocón Miculash, que también recibe su insignia en esta oportunidad por Marcos Diego Hernández. También Víctor Mazate, también pasar aquí al frente para recibir su insignia en manos de Carlos Eniesa Miculash Salún. Hacemos el llamado también a Tito Ciel Sir, para que reciba su insignia en manos de Jairo Miculash Salún. También el privilegio lo tiene Manuel Salún Salú, de recibir la insignia en esta oportunidad. En manos de Héctor Hernández García. Hacemos el llamado a Cristian Eduardo Cucuc Patunaiché, para recibir la insignia en manos de Edgar Miculash Paján. También hacemos el llamado a Edgar Catú, para recibir la insignia en manos de Maynard Mauricio Acú. El llamado también a Edwin Salú, que recibe su insignia en manos de Marvin Miculash Paján. El llamado también a Edwin Salón Suquén, que recibe la insignia en manos de Marvin Miculash Paján. El llamado también a Edwin Salú, que recibe su insignia en manos de Francisco Suquén Salón. Muy bien. No está. Hacemos el llamado entonces a Eduardo Ordóñez, para recibir su insignia en manos de Luis Ordóñez Hernández. También el llamado a Miguel Ángel Guerrero Ordóñez, para recibir la insignia como ministril por César Lemía Salón. Gracias. 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 Llamamos a Víctor Dios Miculash, para recibir la insignia como ministril por Francisco Zacachis Simita. Y a Isaías Ajú, que viene a recibir su insignia en manos de Ramino Zacach Kankach, que es el puesto número 16. Con esos aplausos vamos finalizando este cambio de insignias y ya está nuevamente instalada la nueva autoridad de esta comunidad. Es una labor importantísima, como ya lo dijeron ustedes, trabajar como un equipo de personas, apoyarse como grupo es algo importante. El alcalde auxiliar seguramente habrá un momento que él no pueda atender a ustedes, estará el primer mayor.